hola replicantes hoy vamos a visitar el teatro o mejor dicho el teatro ha venido a visitarnos a nosotros porque tenemos aquí a dos de los protagonistas de afterglow jorge vidal y cristian escuredo bienvenidos gracias por venir a visitarnos que tal muy bien 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 la verdad con ganas es la primera entrevista que hacemos hablando del proyecto porque además queda muy poco para que estrenéis el 5 de marzo bueno como decía sois los protas de dos de los protagonistas no ha podido venir andrés un salito desde aquí contando es que vamos a ver en afterglow pues en afterglow que vamos a ver pues muchas cosas vamos a ver lo primero que se ve es desnudos eso hay que eso hay que decirlo ya y ya se ve lo primero pero pero más allá de eso ahondamos en una historia entre tres personajes que se van conociendo y se van relacionando de una manera sexual de una manera amorosa y que que utilizamos como excusa para hablar sobre el amor líquido sobre relaciones sobre la manera que tenemos de combinar la seguridad la necesidad de seguridad con la necesidad de libertad y ahí ahondamos un poquito más bueno contando cómo os lleva empezamos desde el principio desde el comienzo cómo os llega este proyecto que tiene de especial para que os lanzarais a por él pues a mí lo que más me atrajo es la intimidad que hay no sobre todo con una obra en la que sólo hay tres personajes vengo a hacer obras con muchísimos muchísimos actores y actrices y equipos grandes y tenía muchas ganas de sobre todo de una obra íntima y una obra con con pocos actores y es muy atractivo también tener al público muy cerca en esta obra jugamos con que el espectador se va a sentir como un guayer y es algo muy interesante también a nivel profesional no a nivel actoral sentir que el público está tan cerca y a la vez obviarlo porque no hay ningún momento en el que se rompa la corta pared Decías que vienes de proyectos más grandes claro tú vienes de hacer de jesucristo y aquí te metes a una obra sexual de una relación a tres que cambia bueno en realidad la verdad es que la profesión me ha ido regalando personajes muy diferentes porque antes de hacer jesucristo venía a hacer felicia en pristila que también pasé del tacón a la cruz muy muy loca y yo en fariña que interpretaba un futbolista un poco turbio entonces no sé como que hay un bagaje de personajes como que me atrae mucho esto de saltarme al vacío la vida del actor vaya y a lo extremo sí bueno la obra va de un matrimonio no que tiene una relación abierta un matrimonio entre dos hombres e invitan a un tercero que es este señor existe aún en la porque existe en la sociedad prejuicios respecto respecto a este tipo de relaciones relaciones abiertas con un tercero pues mira quieres quieres contestar a ver yo creo que vivimos como muy muy armados a los dogmas no es verdad que cada vez que pasa el tiempo hay más libertad pero yo creo que las relaciones es algo tan personal y tan íntimo que creo que cada matrimonio o cada relación tiene que armar sus propias normas y esto se ve en afterglow no es para nada nada pretenciosa la obra simplemente pues se le da visibilidad a una opción más y creo que esto es algo que durante muchos años en todos los matrimonios incluso tríos pues se arman sus propios sus propios esquemas y se navega con esas normas otra cosa es que uno se sienta luego culpable y ahí entra un poco la crisis de lo mental y lo visceral no si de hecho pedro el otro día nos comentaba que él que él no no sabía así que él no creía que estábamos pero el director me refiero no no sabía si estábamos debatiendo sobre los nuevos modelos de relación sino simplemente exponiéndolos como una realidad y no como la perfección también tiene sus problemas al igual que lo tiene una pareja convencional o si no es una crítica no para nada simplemente aquí se ve como una relación abierta un matrimonio gay que tiene que pues que invita a terceros pues de repente este tercero pues como que la constelación se desequilibre un poco y cómo se manejan ellos y eso es lo interesante de ver de una manera natural y cero pretenciosa como decía explorar las relaciones de un matrimonio gay es una historia el gt b el gt b y existen un cierto estigma incluso dentro del colectivo a pesar de que siempre enarbola la bandera del amor libre existe cierto estigma dentro del colectivo hacia este tipo de relaciones pues mira a día de hoy pues no lo sé porque sinceramente las relaciones heteros pues también o sea yo conozco muchas relaciones heteros que practican el amor libre el poliamor o sea que es verdad que quizás hace tiempo sí que se le acuñaba un poco a las relaciones gays como de libertinas pero es que a ver es que ser homosexual quiero decir como ser heterosexual o sea que es que es un mundo cada uno lo vive a su manera y tendrá sus miedos sus prejuicios sus dogmas y vivirá la libertad como le apetezca de hecho a mí una de las cosas que más me gustaban antes de leer más y de conocer más la historia era la presentación de tres personajes homosexuales en las que su conflicto no fuese ser homosexual pero sí que se abarcase el cómo se relaciona sexualmente y eso me gustaba mucho esa esa ficción de no darle más cabida sino interpretarlo como una realidad una realidad que existe hablando de que exploraba esos tipos de relaciones homosexuales en la televisión poco a poco se va consiguiendo más diversidad de de historias aunque da mucho por hacer en el teatro también sucede o el teatro sin embargo es más libre da más libertad para contar este tipo de historias bueno libertad el digo el teatro le tiene tiene esto de poder contar lo que nos dé la gana no le da pues la libertad de poder explorar y no sólo yo siempre lo digo a mí lo que más me gusta del teatro es que no sólo entretiene sino que también de alguna manera nos sensibiliza a todos con las historias y yo creo que esta obra es muy necesaria hay mucho estigma no al colectivo gay sino mucho estigma en general a la libertad de expresión nunca mejor dicho y también a la libertad sexual y de decisión no de cómo de cómo relacionarte tú en tu vida no sin sin como que siempre estamos abiertos al debate no y en lo que hablaba respecto al teatro sí bueno yo creo que ahora cada vez la línea es más es más difusa no entre entre lo audiovisual y y lo teatro no ahora hay como más es todo más se han creado más dimensiones no y se puede explorar más fácilmente sin embargo afterglow tiene un aire cinematográfico no al menos yo lo veo así no lo veo como con sí porque se cuenta con mucho realismo no y pero es verdad que también hay como muchos niños muy oníricos hay unas transiciones muy oníricas que se mezcla todo tiene como un mundo más realista no y otro mundo más y muy simbólico también no sabría categorizarlo además aunque hemos empezado diciendo que la obra es muy es muy sexual también tiene una parte de interior en la que los protagonistas pasarán por fases de miedo de duda de conflicto moral es difícil lo que lo que mencionabais antes explorar estos estos terrenos inclinar en el cliché en el juzgar yo creo para mí sí es difícil por eso está pedro ahí desde fuera manejando y dando un puntito más pues eso sin juicio queriendo equilibrar los tres personajes es complicado pero bueno al fin y al cabo también acepta no habla de conflictos que todos nos pasan no yo me sentí identificado con todos los personajes de la obra en muchos momentos yo a veces salimos del ensayo diciendo por dios y entonces también es fácil como comprenderlos no de alguna manera y a dos pues a ver yo creo que esto sin esta historia es tan es muy emocional aunque jorge nos lo vendió al principio como con muchos desnudos y algo muy sexual y muy divertido pero hay una parte en las que en la que se explora el mundo emocional a lo bestia o sea de hecho salimos muchas veces muy muy revueltos y creo que el espectador va a salir así ya no tiene por qué ser homosexual para sentirse identificados con lo que está pasando porque se habla de algo de relaciones que no deja de ser un espejo para todos pero para contar esta historia yo creo que sólo se puede contar si te mojas sí y si la cuentas con mucha honestidad entonces hay una parte muy realista de la obra que evidentemente está y que yo creo que no funcionaría si no si no se cuenta con mucha honestidad que es donde estamos ahí hilando fino y bueno sin crear meterme mucho en vuestra vida privada pero cómo os habéis preparado para esto hablo tenéis experiencia en estos relaciones a tres yo no yo no porque si me mojo yo no porque porque es complicado no digo que no por falta de ganas o por falta de herramientas creo que hay hay una falta de herramientas en esto a ver yo creo que aquí tengo una madurez muy un grado de madurez muy alto para poder establecer los códigos que cada pareja tiene los suyos pero una pareja tres pues bueno una trieja son más complicados que a dos ahí me cuesta que me entienda uno como para vos sabes total y hay como hay que establecer un espacio para escucharte todo lo que tú necesitas lo que necesita el otro y otro espacio para crear acuerdos acuerdos pactados y claro es complicado vamos me parece complicado pero bueno aparte de lo personal siempre están los referentes y a mí es algo que me encanta trabajar con referentes y así me ha pasado en pristila o en 33 se ha ido a buscar siempre referentes cuando ves que te faltan recursos o herramientas como habéis abarcado el terreno sexual en la obra bueno imagino que los ensayos son pues más un poco más íntimo entre vosotros en del director os da miedo a la hora de un proyecto que sea tan sexual con tanto desnudo con tanto roce pues mira si te soy sincero mi primera incursión en el mundo del teatro fue un romeo julieta con 19 20 años y había ya desnudos integrales y me acuerdo que el director fue como cristian o sea vete este verano a playas nubistas para entonces un poco de bagaje ya hay si a ver sabes qué pasa que los desnudos que hay en esta obra no son gratuitos o sea son desnudos que están están muy bien referenciados y muy justificados quiero decir no nos desnudamos porque sí o sea cuando hay un desnudo ves claramente porque es entonces eso no te sientes no te sientes desnudo me siento a veces más desnudo emocionalmente porque hay muchos momentos de soledad en las que estás abierto y creo que es un desnudo más potente el emocional que el físico pero dar de paro cuando cuando tenéis la obra si de pronto van vuestros padres o vuestras abuelas y os ven ahí como dios os trajo al mundo retozando con otros dos son las reglas del juego que no vengan no yo la verdad es que pensaba que hay una buena promo que la gente ya sabe lo que hay a mí yo pensaba que me iba a costar mucho más pero la verdad es que ha sido todo muy cómodo y no sé desde el primer día si no 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 ha sido algo difícil no nos hemos ahí puesto como muchos obstáculos no bueno es una historia muy íntima de solo como decíais solo tres protagonistas evidentemente al ser tan intenso tenía que surgir una química una chispa muy especial entre vosotros cómo lo habéis hecho porque no sé si os conocéis de antes pero cómo habéis hecho para que surgiera esa yo conocí a Andrés del casting porque hice el casting con Andrés a ti no te conocía pero la verdad es que es fácil no sé ahí estamos conociéndonos yo era muy fan de Cristian sin saberlo porque yo era muy fan de Belindia ya se lo ha hecho alguna vez y de Priscila y no lo sabía y luego cuando me enteré fue como pero Cristian que cambiado y Andrés sí que le conocía porque había sido el forma en una técnica que se llama el método Suzuki y yo había participado en sus clases entonces de repente pues fue también una casualidad y hemos generado un buen team ¿no? Sí pero habéis hecho algo especial se imagina quedarse fuera de los ensayos pues para conoceros para intimar no digo sexualmente pero para surgir esa química pues no hemos podido no la verdad es que no hemos hecho un proceso un poco extraño porque nos hemos conocido hemos querido hacer unos ensayos antes de hacer todo el material gráfico después vino navidad y luego empezamos ya como un poco de inmersión yo creo que fuera del teatro ya casi es que si es que pasamos un montón de tiempo juntos sí la verdad es que sí pero tenemos en pie una cena que la quieren organizar desde hace muchísimo se lleva alargando mucho tiempo pero ya en nada en nada cenamos prometido bueno contadme ¿cómo has ido a trabajar con el director? con Pedro Casas fatal fatal, horrible peba peba es maravilloso además nos entiende muy bien y ahí vamos ahí vamos negociando yo digo negociando porque me encanta este proceso que estamos teniendo de medio dramaturgia medio toma y daca ¿no? hay una parte muy dramaturga también del actor ¿no? de estar proponiendo al fin y al cabo queremos hacer muy nuestro lo que le pasa a cada personaje y lo que decimos ¿no? tener muy claro el para qué digo esto y creo que Pedro es bastante abierto ¿no? a las propuestas que le llevamos cada uno de casa y con el resto de compañeros evidentemente ahí y además es divertido vamos yo me divierto porque la obra es profunda es hay que mojarse y también abordarlo con humor ¿no? pues también ayuda ¿no? a la hora de comunicarlo ¿no? que poder cortar, poder entrar y poder salir, poder manejarlo nos maneja bien al menos estamos cómodos ¿cómo os ha marcado Afterglow? ¿qué habéis aprendido de la obra? pues mira a mí me ha marcado en el sentido de ponerme en la piel de estos personajes que es algo que nos pasa siempre ¿no? porque hay que jugar siempre con la empatía y el no juicio y para eso rompes con muchas normas sociales con muchos dogmas como decía antes y yo creo que es lo enriquecedor de hacer este tipo de obras ¿no? que te hacen así un poco a la cabeza y entras en otras dimensiones que a lo mejor no te planteabas o que incluso juzgabas es que es imposible interpretar esto si tienes ciertos juicios y a veces hay cosas que hace mi personaje que me costaba pero me costaba porque no sé si era generoso o egoísta sin ponerle juicios ¿eh? pero es bonito ¿no? es bonito adentrarte en mundos que a lo mejor no has palpado tanto y ponerte en la piel pues yo creo que te hace crecer incluso ya no como profesional sino como persona de que abras horizontes ¿y a ti Jorge? totalmente, se ocundo todo eso y la verdad es que siéndote sincero pues me ha hecho así si es verdad me ha removido todo es te hace plantearte cosas plantearte yo me he dado cuenta de de cosas que tenía construidas que yo me sentía de otra manera y de pronto darme cuenta de todas mis expectativas de todo es removida y esperamos que remueva vamos sabemos que va a remover vamos yo prácticamente estoy convencido bueno hay algo muy bonito en la obra que es el buen amor que tienen todos los personajes o por lo menos tener ese anhelo y yo veo en el buen amor que persiguen todos que es el respetar la individualidad de cada uno de lo que quiere y luego el dejar hacer al otro en el momento en el que eso no está pues ya no hay ya no hay buen amor si es verdad tienen voluntad ¿no? de hacer de hacer las cosas entre comillémoslo bien si porque no hay en esta obra no hay malos sabes entonces es una cosa de cada uno de lo que busca cada uno y en ese encuentro y en la comunión con cada uno y con el resto pues es donde empieza a haber obstáculos y como lo interesante es que el espectador vea igual que lo vemos nosotros ahora como lo resolvemos y de una manera natural y que digamos es que esto es la vida misma señores y tú con tu libertad y con tu pareja o tus parejas pues evidentemente mientras no le faltes el respeto a nadie ni a nosotros mismos pues estamos en una dimensión que es nuestra y que no tiene que entrar ningún juicio por lo menos aprender a no juzgar a eso ¿es difícil ese proceso de construirte, de quitarte esta mochila de prejuicios? ¿es difícil? bueno es difícil depende de la cultura y de la educación que hayas tenido en mi parte, por mi parte que diga hay ciertos espacios donde sí que he tenido que poner la mirada y ponerle compasión y entenderlo claro es poner, o sea, lo primero tener consciencia ¿no? de que hay algo que tienes que atender ¿no? de alguna manera y luego pues invertir un esfuerzo ¿es difícil? pues depende de ti ¿no? depende del esfuerzo que le pongas, de la atención claro, es que el hacer que se hace pues es muy fácil y eso lo podemos hacer todos pero el mojarte y el interpretar esto con tu corazón y con tu background pues yo creo que es lo más enriquecedor y lo que va a llegar luego os lleváis un cachito ¿no? de vuestros personajes sí, vamos estoy completamente enamorado es que es muy guay lo como viajan y claro y meterte luego en los jardines en los que se meten ¿no? pues mola porque es teatro está bien que el teatro te haga pensar, de plantearte cosas, romper muros y que te toque a ti, que te golpea, a mí hay muchas frases que me golpean el corazón y digo guau ¿cómo digo esto ahora? desde donde estoy y pues desde ahí tiene muchos niveles ¿no? o sea, te hace plantearte cosas a nivel mental ¿no? de racional y luego te remueve y te toca ¿no? en muchos sitios y luego además a mí me parece que hemos encontrado una estética bien chula ¿no? bien atrayente bueno, Afterglow es una adaptación de... bueno adaptación es una historia que lleva muchos años haciéndose en Nueva York con un éxito de la hostia en Londres, Los Ángeles, da miedo sumarse un proyecto así después de tanto éxito o sea, porque claro, las expectativas son un poquito altas ¿no? sí, porque ha tenido mucho éxito tanto en el Off Broadway como en Londres ha tenido mucho éxito y esta va a ser la primera vez que se haga en castellano, o sea que en realidad va a ser una especie de referente también para los países de habla hispana entonces, bueno, yo creo que no tenemos el foco ahí, quizás ahí tenga el foco los productores pero yo estoy seguro que por lo menos que va a llamar mucho la atención esta obra, no creo que pase desapercibida y ojalá que las medidas nos la dejen hacer mucho tiempo, claro totalmente, la hemos ubicado, hemos mantenido la ubicación porque la obra sucede en Nueva York y hemos mantenido esa ubicación porque se planteó incluso como el trasladarlo ¿no? a España pero usamos Nueva York como referente de ciudad grande, de ciudad ruidosa, bulliciosa, ritmo rápido entonces, bebemos gran parte del texto ¿no? y de lo que ya se ha hecho pero es una obra completamente diferente entonces, hay expectativas pero también hay como una libertad de decir, bueno, es que esto también es nuevo esto es completamente nuevo, totalmente bueno, a ver, no es la primera obra en la que se sitúa Nueva York, claro todas las veces que se hace, pues es Atenez y Williams, pues no vas a cambiar el contexto totalmente como decías, bueno, la obra se estrena el 5 de marzo como hemos dicho, en AVE 73 lo hacéis en mitad de una pandemia mundial, que aún no estamos saliendo de la tercera ola, ya estamos hablando de la cuarta ¿os da miedo esto? o sea, ¿ha sufrido algún retraso la obra por esto? ¿cómo habéis hecho los ensayos? ¿todo mascarilla? Sí, se ha habido retrasos porque yo creo que a priori se iba a estrenar en otro momento, no sé muy bien bueno, es que el casting fue, el primer casting que me convocaron fue para el 14 de marzo del año pasado sí y fue el día de despedida de alarma el día de despedida de alarma eso fue, eso fue sí, sí, y gracias a que esto se ha podido hacer ya, porque yo he tenido otros proyectos que se han que se han tenido que mover y aplazar, pues puedo estar haciendo esta obra porque en principio en las fechas que estaban ubicadas no iba a poder o sea que la pandemia, pues mira, pues por este sentido, pues en ese sentido, pues puedo hacerlo pero la pandemia, pues ya ves como lo vivimos, quitándonos la camiseta con mucho cuidado y sentido común pero ya está bien, o sea, no nos puede frenar tanto ya hemos empezado los ensayos sin mascarilla y ya todo, pero porque hasta entonces estábamos bueno, pero ha sido ayer sí, sí, ha sido ayer y estábamos desnudos, claro, era muy raro porque estábamos desnudos con la mascarilla entonces era una especie de porno, parecía una película un poco turbio eso sí, pero es verdad que hemos estado ensayando con mucho cuidado, siempre con mascarilla el equipo sigue con mascarilla excepto a nosotros tres pero bueno, porque ya tenemos unas medidas sanitarias que nos lo permiten, antes no y nos cuidan mucho, la verdad y para la gente que vaya a veros, es seguro, ¿no? mantiene de seguridad, la cultura segura hombre, todos los teatros, por lo menos los teatros que está habiendo en Madrid están cumpliendo esas medidas sanitarias y evidentemente no nos arriesgábamos esto de que digo yo, allá lo loco, pues quitándonos la camiseta, evidentemente quitándonosla, pero con mucho cuidado y por supuesto mucho respeto hacia la enfermedad, claro y bueno, ya para acabar, contadnos ya como breve resumen ¿por qué nadie se puede perder Afterglow? que es esto en el 5 de marzo en Avers 33 ¿por qué nadie se puede perder Afterglow? porque es una obra muy contemporánea, muy innovadora y porque yo creo que en Madrid no hay nada como lo que vamos a hacer en estos momentos y no sé si se te ocurre algo más es bonita, es bonita, es dura, es... te ríes, te ríes, lloras seguramente gente también se excite porque hay un homoerotismo ahí dibujado totalmente y bueno, creo que... ¿y por qué hay que ir al teatro? ¿por qué hay que ir al teatro? a ver, hombre, ¿verdad? pues a mí ya me habéis convencido ya me habéis convencido pues muchísimas gracias por vuestra visita iremos a veros ahora vosotros a partir del 5 de marzo sí, 5 de marzo, Nave 73, viernes y sábados en marzo y viernes abril eso es pues ahí estaremos, muchísimas gracias gracias